hola buenas tardes a todos hoy quiero hablarles de esta luna nueva que es mañana 6 de marzo es una luna nueva que viene con una serie de puertas muy interesantes es como como lo que dicen mis amigos esotéricos se abre el portal es una luna en donde una luna nueva es una conjunción sol y luna en este caso en esta conjunción sol y luna tenemos a neptuno jugando allí en ese punto el punto 16 grados de piscis el neptuno es un planeta transpersonal urano es un planeta transpersonal y plutón tal vez esta luna nueva es una puerta que se abre para darle paso a aquellas cosas que son transpersonales es decir que van más allá del alcance de lo que nuestra voluntad puede llegar a actuar a hacer a modificar neptuno es una fuerza que podríamos poner un símil es el paraíso terrenal perdido cuál es lo a nivel humano qué es lo que más nos lleva al paraíso terrenal perdido pues cuando estábamos en el vientre materno estamos en el vientre materno frío no hay comida pues hambre no se tiene porque está un cordón umbilical que alimenta estamos en una simbiosis total con la gran madre pero pues nacemos porque más de nueve meses eso es imposible entonces al momento de nacer se corta el cordón umbilical y es algo así similar a lo que dice el ángel cuando no se expulsan del paraíso si trabajarás con el sudor de la frente y para ir a los hijos con dolor que no es otra cosa que ser uno mismo un proceso de individualización de individualidad pues bien neptuno es como lo que nos lleva a añorar ese paraíso perdido en donde el tigre no se come a la cebra y pues la cebra ni come pasto porque pues ya está todo formado y en ese paraíso perdido pues soñamos ilusionamos para tener más o menos un ejemplo de lo que sería voy a contarles lo que era el amor cortés en la edad media el amor cortés la reina se enamoraba de un guerrero pero pues la reina estaba casada con el rey sin embargo se escribían unas cartas de amor de pasión eran unas cartas hermosas llenas de colorido la carta pues no era como el whatsapp de ahora que eso llega y va mensaje sino la carta iba y se demoraba unos meses mientras tanto la reina soñaba con su guerrero y cuando el guerrero leía la carta pues soñaba con su reina divina hermosa así pasaban meses y se generaba como un mundo ilusorio un mundo paralelo en donde se podía ver el amor perfecto el hombre perfecto para ella y la mujer perfecta para él porque todo quedaba en la imaginación en el paraíso terrenal digamos que el guerrero era muy hábil con sus armas y llegaba al castillo y entraba y mataba al uno y mataba al otro para llegar a donde la reina cuando llegaba frente a la reina pues llegaba humano llegaba barbado con la espada sangrienta y la reina decía no usted no es descabécenlo digamos que en cierta medida tener a neptuno muy activo en esta luna nueva es como soñar e imaginar una serie de situaciones en donde podríamos ser perfectos donde podría haber ese paraíso terrenal sí entonces vivimos en eeuu y pensamos hay mi paraíso está en colombia sí vivimos en colombia y mi paraíso estaría en otro país es como soñar cuando ya viajamos y nos encontramos con la realidad del otro mundo decimos no esto no es un paraíso sí que sería como el paralelo con el amor cortés esta luna nueva digamos que nos llena de ilusión de fantasía porque es una luna que está en contacto con neptuno y es como si necesitáramos de alguna forma conectarnos con esos mundos perfectos el tema es que a nivel humano la perfección no existe la perfección cuando tratamos de ser muy perfectos cuando más imperfectos somos no hay nada más humanos que los errores que las situaciones que nos hacen vivir con los demás la tolerancia a veces con tanto neptuno nos volvemos unos adictos llamémoslo a un mundo perfecto en donde soñamos lo que está más allá urano está entrando en este momento en tauro mañana también entra tauro y ya se va a quedar entró el año pasado el 16 de mayo y duró unos pocos meses allí en tauro devolviéndose porque en una situación de retrogradación para mañana entrar directo completamente a tauro y va a estar allí los próximos siete años marca una pauta de diferenciación en todo el tema de tauro de hacer las cosas distintas miremos otro otro tema otro otro mito que va muy aliado a a neptuno para poder unir estas dos secuencias dioniso el dos veces nacido era un dios que iba de pueblo en pueblo sacando a las mujeres de sus quehaceres diarios a las montañas para ir a bailar con las vacantes que llamaban él llega a un pueblo y el alcalde de ese pueblo que se llamaba penteo le dice no señor usted aquí no viene a hacer esas vacanales no señor él dice bueno usted se lo pierde pero todas las mujeres del pueblo se enteraron que llegó dioniso y todas dioniso dioniso y salieron a la montaña del pueblo vecino para encontrarse con dioniso allá se fue la mamá de penteo o sea la mamá del alcalde la hija la esposa se fueron todas las mujeres de penteo allá a danzar con dioniso y penteo dijo pero qué es lo que hacen porque esos ritos de mujeres que es lo que y él entró en una tremenda curiosidad y se metió entre los matorrales a ver qué hacían el rito era orgiástico no porque fuera sexualmente orgiástico sino porque se extasiaban a la danzando gritando y en éxtasis todas las mujeres al lado del fuego con dioniso esto era un rito pagano en la antigüedad que ayudaba a restaurar el equilibrio que ayudaba a reconectarse con la vida pues bien penteo se fue allá entre el monte a ver qué era lo que hacían las mujeres cuando estaban en esos en ese éxtasis total buscaban un animal que estuvieran los materiales para desmembrarlo y y bañarse en sangre porque hacía parte del rito pues penteo como estaba mirando chismoseando a ver qué era lo que hacían confundieron las mujeres que esto era un animal que estaba por allí y lo sacaron y lo desmembraron y murió penteo bueno claro por supuesto estas historias son sangrientas y todo porque son griegas y romanas viejas pero a qué voy con esto a que tal vez cuando nosotros tratamos de ser como penteo en que todo tiene que funcionar todo tiene que tener un ritmo todo tiene que tener una eficiencia y una forma de hacer las cosas y no dejamos paso a ese neptuno que llega por cierto este neptuno que llega normalmente llega en los en las fiestas de carnaval que son las que se hacen antes de la cuaresma antes de la semana santa y que son fechas que se cuadran según la primera luna llena después de la primavera porque digamos que carnaval significa es como la limpieza de la carne y es un poco como las vacantes en ese sentido en este momento con mercurio en retro con mercurio en piscis con sol conjunción luna en piscis es como si existiera más bien una invitación a tratar de fluir con las cosas como vienen y si nosotros nos empeñamos a hacer como penteo de querer que las cosas sean en orden metódicas eficientes es como si nos desmembraran realmente como si si en lugar de estar fluyendo con una situación estuviéramos yendo como en contra de la situación esta luna nueva nos abre un poco la puerta hacia fluir más con la vida como se va presentando urano entra a tauro y lo que muestra urano en tauro es una total descompensación tauro su signo fijo estable le gusta solamente lo que tiene lo que ahorra lo metódico que pueda llegar a ser y urano viene a decir hombre tienes que cambiar de valores estos valores que has vivido durante tanto tiempo ya es hora de renovarlos si neptuno con sol y con luna en piscis con la luna nueva mañana también nos viene a decir fluye fluye con las cosas como vienen como 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 salen como como son si también nos viene a decir esa sol neptuno luna sueña imagina que existe un mejor una mejor proyección de tu expresión una mejor proyección de tus valores si renuévate realmente los carnavales buscaban es una renovación es el momento donde todos se disfrazan de distintas formas del inconsciente si para sacar una expresión que en otros puntos de la vida no se pueden sacar y es una manera de darle rienda suelta a una parte esencial y a unos actores interiores que necesitan esa renovación pues bien esta luna nueva arranca con saturno conjunción plutón pues aunque no está exacta que va a ser exacta en el 2020 ya se siente la orbe urano entrando a a tauro y neptuno conjunción sol y luna en piscis son los tres planetas transpersonales los que buscan que veamos una situación distinta que no nos quedemos solamente viendo lo que creemos que ha sido la construcción y que así debería ser por siempre estos tres planetas nos traen una invitación a abrir fronteras a ver que las cosas se pueden hacer distintas por esa razón pues las cosas no salen de la manera tan eficiente como quisiéramos si mercurio en retro en piscis sea por más de que quisiéramos adelantar y generar cosas muy efectivas esta no es una época para esa efectividad es como si salieran las cosas trastocadas y más bien es una época para ver qué es lo que me quiere enseñar este momento que las cosas no salen como yo quisiera como las he planeado sí porque es como cuando vamos con ojos de turista y salimos del país a otro sitio si entramos en una nueva cultura la gente tiene unos dichos distintos se alimentan de maneras distintas interactúan distinto y sólo ahí es donde podemos darle cabida a lo nuevo sí porque si estamos simplemente embebidos en la misma cultura en la misma trabajo en la misma familia todo lo mismo pues no le damos espacio a lo nuevo un ingrediente fundamental para servir un vaso de agua nuevo es botar el agua o tomarse el agua que ya tiene para que entre algo nuevo si está esto este momento y mañana esta luna nueva lo que nos indica es eso fluyamos con la vida como se plantea no como quisiéramos que fuera dejemos que la vida nos inunde con sus novedades con con su nueva forma de analizar valorar ejecutar cosas si 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 seamos siempre los mismos como le damos espacio a lo nuevo es una luna nueva que busca también como conectarse con la vida con el avión neptuno en sus neptuno en sus dionisos cuando iba dentro del pueblo en pueblo lo que buscaba era la reconexión la reconexión con la vida con la naturaleza es decir desde virgo se pueden ver las cosas como en un cuadro de excel si queriendo que las cosas sean cuadraditas que funcionen que no se salgan del presupuesto de los horarios de la efectividad pero en el turno viene a decir no esto no sirve tienes que reconectarte con la vida una planta no crece con cuadro de excel una una planta va naciendo cada hoja espontáneamente hacia el lado donde haya más luz o donde quiera si de la misma forma reconectarnos con la vida es apreciar la espontaneidad con la que vienen los momentos si las cosas no salieron como quisiéramos tal vez nos está mostrando que deberíamos darle la puerta a verla de otra forma a sentirla de otra forma se trata más este mes se trata más de sentir de sentir con el corazón con la empatía de ser tolerantes con el otro si de ser tolerantes con la velocidad de las cosas porque por supuesto con mercurio en retro no podemos esperar que las cosas sean instantáneas que sean fluidas que llegamos hicimos la vuelta y salió todo el tiempo no salen retrasadas se nos quedaron unas cosas en la oficina nos tocó devolvernos nos tocó mirar una casa si es decir se trata es un es un mes en donde arranca el que surfea con las olas el que el que se deja llevar un poco con la corriente y se deja sorprender de la vida con lo que la vida le trae no tanto con lo que quisiera o la efectividad a donde quisiéramos llegar y es un mes para soñar también soñar como ese amor cortés de la edad media pensar en que las cosas podrían ser de alguna forma distintas por supuesto si nos enranchamos a que queremos que sean de esa manera pues nos quedamos totalmente insatisfecho miremos por ejemplo que también es nectuno 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 rige varias cosas nectuno y piscis si rige por ejemplo los supermercados o las grandes cadenas en donde todo está expuesto de una manera agradable para que uno la compre y todo sería un sueño cierto vamos a la parte de electrodomésticos o vamos a la parte de frutas y de todo y vemos todo bonito colorido exquisito cuando ya llegamos a la casa y llegamos con el televisor por ejemplo que vimos tan bonito ya llegamos y o fue muy grande o fue muy pequeño o ya el desorden de la casa y ya es otra dinámica digamos que nectuno está más enlazado con los sueños de cómo deberían poder llegar a ser las cosas y no tanto con los hechos de cómo son las cosas sin embargo si nosotros no soñamos si no tenemos ese espacio para la ilusión la fantasía la novedad si la la tierra sería allí pues llana si no tendría sentido no tendría magia no tendría gusto sería solamente hacer hacer y hacer y para qué hacemos tanto entonces reconectarnos con nectuno una nueva de mañana es reconectarnos con la ilusión y la fantasía con la poesía con el arte con el gusto de la música con el gusto de un atardecer con el gusto de la naturaleza si dejarnos dejarnos penetrar por la vida si y fluir con la vida como se va dando no como quisiéramos que se diera si no resultamos como penteo desmembrados porque con tanto esfuerzo que estamos tratando de hacer las cosas en un momento donde la marea no deja hacerlas pues vamos a terminar desgastándonos y generando una angustia interior de no poder generar lo que los hechos que queríamos cuando en realidad lo que nos está pidiendo la vida en este momento es fluir con la vida como se va dando se va generando muy bien amigos muchas gracias por su atención sus comentarios debajo del vídeo son bienvenidos y estoy atento a responderlos un abrazo hasta pronto